¿Quién anda ahí? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Eso soy yo! ¡Viva España y viva la Constitución! ¿Has sido eso? Eh, no, no, yo no he ido a nada, ha sido un árbol. Venga, va. ¡Shhh! ¡Eres el andaluz! Sí, soy anchón, soy la Rafa, pero anchón. Pues menudo susto me has pegado, hijo. ¿Cómo no me piensas que venías a cenar? Me pillas sin ajo de las pedroninas pa' las migas. Mira, no me hable de comida por lo que más quiera que voy a reventar. Me cago en mi estampa. Me tienes que echar una mano... Mercedes me llamo. Pero me gusta más Merche. No. Arantxa te voy a llamar. Mira, si el nombre tiene que ser de aquí, prefiero llamarme Anne. Vale, vale, Anne. Pero tú sígueme el rollo, ¿vale? A partir de ahora eres mi madre, ¿vale? Pase lo que pase. Mi madre. Vale, tú tranquilo, que estuve en el taller de teatro y debo ser bastante camaleónica. ¡Manchón! ¿Todo bien? Sí, sí, voy, voy, voy. Oye, espero que no te haya molestado la de Arantxa. Pero es que yo tengo un pinado más como de Anne. ¡Epa! ¡Opa! ¿Qué pasa? No, nada. ¿Todo bien? Todo genial. Aquí estamos los dos, la más de a gusto, en familia. Tenía unas ganas de que volviera a casa, ¿verdad, Ancho Nito? Coldo, te... te presento a Anne, mi mamá. Sí, claro, Anne. A que me pega. ¿Anne? ¿Y Gartiburu? ¡Ey, mala hostia! Casualidad también. Claro. Como la de la tele, ¿eh? Espérate, ¿eh? Toda la vida siendo madre-hijo y no nos habíamos dado cuenta. Pero no. ¿Queréis pasar a tomar algo? Bueno. Nos queremos muchísimo. No hace falta más y ya se van. Y aunque se tengan que ir. Te tengo dicho que está bien invitar, hijo. El detalle hay que tenerlo. Aunque veáis estos pequeños roces, eso no quita que sea un hijo de campeonato. Ya tendremos un rato, ¿no? Para vernos más tranquilamente. Mañana. ¿Mañana? Pero, ¿cómo que mañana? Oye, mañana, si queréis, podemos salir a pescar un bonito y luego preparar para la noche, ¿eh? Soy Aranzale. Y yo, Anne. Encantada. Bueno, ahora os dejamos, ¿eh? Que es tardísimo. Venga, a dormir. Guay. Agur. Ahí está, por favor. Hasta mañana, corazones.